Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren y rezaban. Los ritmos bailando en el medio del mar en mi balsa, su pelo mojado goteando amor de balanza. La tonta se enoja y el ritmo se amansa, voy a alejar su corazón decorando mi lanza. Ahogándose que ese amor no falta, vino por mi y rechacé a unas cuantas, suben de a dos, de a tres, de a mil cines ya no alcanza. Trae el fast food para llenarme todas las panzas. Baila tanto que no puedo creer, como esta beba lo puede comer. Baila tanto que no puedo creer. Y veo la cara del oro bancando, y el dólar subiendo el timbaco, sus sueños de arriba en mi carne. Yo soy bien lo que estás pensando. Yo soy bien lo que estás pensando. Y hay besos que aunque llegue tarde, sé que van a estar esperando. Cantando el tiempo para encontrarme, perdiendo el tiempo para encontrarme. Feliz cumple mi more, feliz cumple mi niñita, mi morenita. Feliz cumple a la bebé que amo desde que estaba en la panza de su mamá. A la bebé que me la robaba por las siestas. A la bebé que la llevaba conmigo a todos lados. Qué decirte que no te haya dicho antes. Te amo muchísimo y deseo de todo corazón que disfrutes tu noche más que nadie y que seas inmensamente feliz. Gracias, gracias por ser como todos, por ser la niña tan hermosa. Y nada más que agradecer a Dios por tu vida y por permitirme estar dentro de tu vida. Te amo muchísimo, mi niña. Hola, more. Felices 15 años. Feliz, feliz por este momento. Que lo vamos a compartir en familia. Y bueno, los mejores deseos para hoy y de ahora en más, en todo lo que viene. Y bueno, decirte que estoy muy orgullosa de que seas mi nieta y de la gran persona que sos. Y bueno, mucho, mucho cariños, éxitos y adelante. Siempre adelante. Feliz con la menina moderna, que lo pasen lindo. Te amo mucho. Tíralo un beso. Hola, morena. Te quiero mucho. Te deseo mucha habilidad en tus 15 años. Que te siga portando bien como hasta hoy. No le contijiste a mamá y a papá. Portate bien. Un beso grandote y la bola pipa. Lo que yo me acuerdo es que te quedamos con tanta ansiedad, los dos. Porque justo veníamos de una, digamos, una falta en la familia debido a un desceso que me ocurrió. Y era como que venía a ocupar un lugar entre nosotros y darnos felicidad. Bueno, parece increíble que haya pasado 15 años. Por suerte, lo vemos una chica con todas las condiciones de seguir estudiando y tal vez algún día sea una profesional. Esta nieta, te digo, ha cumplido un rol importante entre los dos. Bueno, hoy me acuerdo de ella cuando era, cuando me acordaba de ella y ahora juega, jugaba por el patio. Jugaba con las primitas, con Zaira, Medina y con María Victoria. Y ahora estamos, están esperando los 15 años, ¿verdad? Todo nos hace llenar muchos recuerdos, pero lo único que queremos, Morena, que lo pase bien con tus familiares, tus amiguitas y que esta fiesta sea recordada por siempre en tu memoria. Felicidades, Feliz cumpleaños, 15 años, hija. Feliz cumpleaños, hija. Desea todo lo mejor para vos. Así, mano cristal. Natural, natural. Así. Eso. Ah, bueno. Para el video. Después le ponemos una cámara lenta, ¿sabes cómo qué es? I believe I can fly. I believe I can touch this guy. Dale, que lo vengas a gozar conmigo. Mi dolor de amante es obligo. Ella te digo lo que ensino. No quieres que seamos amigos, bebé. Mirame cuando te lo digo. Volvemos, yo estoy perdido. Vamos a permitir lo prohibido, mujer. Baila tanto que no puedo creer. Baila tanto que no puedo creer. Y veo la cara del loro marcando. Y el tono subiendo en mi mambo. Tus sueños de arriba en mi carne. Yo sé bien lo que estás pensando. Y hay besos que aunque llegue tarde. Sé que van a estar esperando. Yo estoy perdiendo el tiempo de encontrarte. Pero yo estoy perdiendo el tiempo de encontrarnos, bebé. Me quiero proteger. Sí. Ja, 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 ja. Como nunca te lo hicieron. Vamos a darle, yeah. Que soy la mierda que soy. Que ya sabe lo que soy. Y me ama y eva de lo que soy. Y no hay otra vez mala que le decir que esta letra al día de hoy. Mami, no sé qué hacer. Quiero volverte a ver. Quiero bailar de vuelta hasta el fucking amanecer. Y puedo estar horas y horas rapeándote. Amando por chat, nos perdemos de tanto, girl. Todas las amigas tuyas que no sabes ganar de su vez. Te pique por qué con el amor antes de pendejo pa' flex. Vamos a darle. Hola, ¿qué tal, hija? Te quiero desear un muy feliz cumpleaños. Que la pases bien y que siempre recuerdes tus 15 años con mucha felicidad. Bueno, qué decirte, hija, que no te dije todos los días. Que te amo, que sos hermosa, que estamos súper orgullosos de vos y que disfrutes de esta noche. Que te lo mereces y siempre, juntas. Te amo mucho, Elena. Que tengas un feliz cumpleaños. Te amo mucho, Amore. Espero que tengas feliz cumpleaños y que sea lo mejor este 15. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo! ¡No te amo! ¡No! ¡No me hagas la vida! ¿Qué le pueden decir? ¿Qué piscera? Sí, pero, pero, ¿por qué? Hola, Mari. Hola, Mari. Sí, hola, Mari. Ahora, dale. Dale. Toma, Mari. Toma dos. Cuando quieras. Dale. Vamos, toma cuarenta. Cuando quieras. Hola, Mari. Te queremos desear lo mejor. Pasar a super. Te quiero mucho. Feliz cumple. Espero que la pasé super. Te deseo lo mejor y sabés que podés contar conmigo para lo que sea. Así que nada. Te amo. Una, dos, tres. Feliz cumple. Una, dos, tres. Feliz cumple. Pero dale. Hola, Mari. Feliz cumple. Te deseo lo mejor. Y te deseo... Te deseo lo mejor. Y contá con mi apoyo siempre. Te quiero mucho. Bueno, cuando quieran, chicas. Para, 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 ¿qué decimos? Para, 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 ¿qué decimos? Para, 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 ¿qué decimos? Feliz cumplemore. Feliz cumplemore. Feliz cumplemore. Feliz cumplemore. Espero que la pases hermoso. Te amo un montón y... Gracias por todo. Bueno, more, feliz cumple... Espérate, te aviso. Bueno, ahora sí. Bueno, more, feliz cumple, que la pases muy bien. Sabés que contás con nosotros siempre. Feliz cumplemore, te deseo lo mejor. Y te amo un montón. Que la pases lindo. Espera. Ah, celu. Ah, celu. Ah, celu. Bueno. ¿Para, ya, Jelenis? Feliz cumplemore, que la pases súper bien. Te amo un montón. Eh, soy mi chiquitita, aunque se va más grande, te amo un montón y... Y siempre me gasto para vos. ¿Quieres seguro ti? Te vas a ir por las tareas. Ah, 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 ah. Me hice un poquito. No, no, no. De acá. Ah, ah. Un poquito más adelante, un chiquito que sí, más adelante esa. More, te amamos. Caramelo de chocolate, empapame así, como un pionono de vitrina. Enróllame así, con azúcar en polvo, endulzame. Y es que tú eres mi... ¡Ah, lo juego! No, tengo mucha fe, que para esto yo. No, 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 no. No. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Hola, More. Te deseo muy feliz cumpleaños. Espero que la pases lindo. Contás conmigo siempre. Gracias por todo. More, te quiero desear un feliz cumple. Y que la pases súper y que conmigo contás siempre. Y de la noche la rompemos. More, feliz cumpleaños. Espero que la pases súper. Saber que siempre podés contar conmigo y para lo que sea. Y confiar en mí. Si querés hablar o algo, siempre voy a estar para escucharte. More, te deseo un feliz cumpleaños. Que la pases de 10, que estés la pases súper. Que la pases bien, que contes conmigo. Que pídame lo que pidas, que te voy a ayudar en todo. Estar contigo en las buenas y en las malas. No, 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 no. Caramelo de chocolate, empápame así. Como un tono de vitrina, enróllame así. Con azúcar en polvo, endúlzame. Y es que tú eres mi rey. Qué lindo eres tú. Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu. En mi lágrima te miré. Mi tristeza yo te besé. En mi caricia te dibujé. Sin verte jamás, de ti me enamoré. Estás escuchando el sonido de DJ Lau. ¿Has dibujo un corazón? Ahí te go. Ha 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 ha. ¡Gracias!